Come on, baby, come on, baby, ah, yeah, baby, yeah, come on Excitaré, te envolveré, con tan solo cantarte mi reggae Luego te pediré, bailar otra vez Quiero olvidarte, desnudarme Quiero volverte conmigo, si yo he vuelto perdido Entre esas manos mojadas, rozando la piel hasta hacerme tu mujer Que la almohada sea testigo, que la noche que tengo contigo Domines mis cinco sentidos, con mi pasión con lo que te pido Excitaré, te envolveré, excitándote con mi seguido Lleguemos hasta lo prohibido, no lo pienses más, ven conmigo Excitaré, te envolveré, con tan solo cantarte mi reggae Luego te pediré, bailar otra vez Quiero olvidarte, desnudarme Mi hija, ven y azotame, castigame, déjame tuya, devórame Con placentemente envuélvete, conmigo ya ven, desnudarme Mi hija, ven y azotame, castigame, déjame tuya, devórame Con placentemente envuélvete, conmigo ya ven, desnudarme Excitaré, te envolveré, con tan solo cantarte mi reggae Luego te pediré, bailar otra vez Quiero olvidarte, desnudarme No, 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 noYwe In Energie Ferme, cercenare de odio